Más, arranca toda tristeza ahora Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, toda tristeza ahora Padre Espíritu Santo, más Espíritu Santo, más Señor, más Señor, Señor, se adoramos, se adoramos, se adoramos, se adoramos, Aleluya, gloria a Jesús, se adoramos, se adoramos, hay libertad, hay libertad, la unción está siendo libre, la unción está siendo libre, un aplauso al que vive, la unción está quebrantando personas, la unción está siendo libre, y la unción se está modificando a este lugar, cierra sus ojos. Amor Espíritu Santo, 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 Amor Espíritu Santo en el nombre de Jesús adiós 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 en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a su nombre Señor porque tú hiciste hablar a Dios todos lo hiciste en el nombre de Jesús lo vas a hacer ahora con esta leyenda en el nombre de Jesús y y i y y y y y y y La Iglesia de Jesucristo Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora Empiezan los nerviosos en el nombre Ahora, ordeno, ahora que eso se se haAU Pónganse atrás y ahorita ahora por ustedes Pónganse atrás y ahorita ahora por ustedes ¡Ahora ahora ahora! Juego de Dios, 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 Juego de y y y y y y y y y Comparte tu espíritu sat�� إته長 Ahora estuve en el patrocinio Ahora estuve en el patrocinio Ahora estuve en el patrocinio Ahora Countess ¡Aleluya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!